¿Cuál es el banco de preguntas de otorrinolaringología? Muy bien, autores, veamos el banco de preguntas de otorrinolaringología, ¿ok? Muy bien, veamos el banco de preguntas de nivel avanzado. Muy bien, autores, pregunta de salud 2007. En un niño de dos años se sospecha de hipoacusia, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite confirmar el diagnóstico? Ok, recuerda, doctores, que para evaluar la audición, para determinar si hay hipoacusia, hay un montón de pruebas que se utilizan, ¿ok? Como por ejemplo, audiometría, automisiones acústicas, potenciales evocados auditivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, las pruebas, doctores, hay algunas pruebas, o muchas de ellas, que requieren la colaboración del paciente, y hay otras que no requieren colaboración del paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque, doctores, no todos los pacientes van a colaborar. ¿Ok? Y el punto de quiebre, la edad de quiebre, para decir si colabora o no colabora, es la edad de 5 años, generalmente. Entonces, si tiene más de 5 años, yo voy a utilizar pruebas en las cuales necesite la colaboración del paciente, como por ejemplo, la audiometría. ¿Correcto? ¿Ok? Requiere colaboración del paciente. Y es más, la audiometría, digo esta, porque es la prueba más utilizada, doctores, en la evaluación de la audición. ¿Ok? Muy bien. Doctor, pues si tiene menos de 5 años, como es el caso clínico, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a utilizar ahí, doctor? Ok, pruebas que no requieran colaboración del paciente. Como por ejemplo, se utiliza en etapa neonatal, para el tamizaje, las famosas autoemisiones acústicas. Que si sale positivo, en repetidas ocasiones, tengo que pedirle una prueba para confirmar el diagnóstico. ¿Cuál sería esa prueba para confirmar? Los potenciales evocados auditivos. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, doctores, ¿cuál sería la clave acá? Muy bien. Acá, doctores, como dicen, confirmar, sería la letra D. Potenciales evocados auditivos. Si de repente me hubieran dicho prueba inicial o primera prueba, de repente, ahí, doctores, hubiera marcado autoemisiones acústicas, que felizmente no está en las alternativas. ¿Ok? La clave, la letra D, entonces. ¿Ya? Muy bien. Veamos la pregunta con estadísticas. Ahí, doctores, la mayoría marcó correctamente potenciales evocados auditivos, más del 70%, y un buen porcentaje marcó audiometría. Doctores, acá se olvidaron que la audiometría es una prueba, ¿ok?, que requiere colaboración del paciente. Es decir, requiere que sea mayor de 5 años. ¿Ok? Si viene la prueba más utilizada, requiere colaboración. Y este paciente tiene 2 años. No te va a colaborar. ¿Ok? Por lo tanto, la clave correcta es la letra D. Pregunta de salud 2006. En una persona con audición normal, la prueba de Riné demuestra que, ok, recuerden que la prueba de Riné, doctores, está dentro de lo que es la acumetría, junto al Weber, a la prueba de Weber. ¿Ok? Bueno, cuando digo acumetría, doctores, es una prueba que yo utilizo, en la cual voy a utilizar el diapasón. Y lo único que me va a decir es dónde está la hipoacusia, o sea, en qué oído, y qué tipo de hipoacusia es. Nada más. No te mide el grado de hipoacusia, como por ejemplo si lo hace la audiometría. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, doctor, ¿en qué consiste la prueba de Riné? La prueba de Riné, ok, va a consistir en usar el diapasón en un solo oído, o sea, evalúa un solo oído a la vez, pero dos vías ahí, la vía aérea y la vía ósea. Ya, doctor, ¿qué es lo normal en un oído? En un oído sano, lo normal es que la vía aérea sea mejor que la vía ósea. Doctor, no entiendo cómo que mejor. Lo que pasa es que la vía aérea es una vía que se evalúa golpeando el diapasón y poniéndolo al lado del pabellón auricular. Esa es vía aérea, así evalúo la vía aérea, ok. Pero la vía ósea es cuando yo agarro el diapasón, lo golpeo, y la base del diapasón lo pongo a nivel del mastoides. Y luego le pregunto al examinado, o sea, al paciente, ¿por dónde escucho mejor? ¿Por vía aérea o por vía ósea? O sea, lo normal, un oído normal, que es lo que te están preguntando, lo normal es que se escucha mejor por vía aérea. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave, doctor? La clave sería la letra A, ok. Vemos las estadísticas, doctores. La mayoría marcó perfectamente. Algunos han marcado la B, o sea, lo contrario, eso está mal. La C, la vía ósea y aérea son iguales, no al contrario, ¿no? O mejor dicho, la vía aérea es mejor. Y la letra D dice que en niños y en adultos es diferente, nada que ver. Es igual en niños y adultos. Siempre la vía aérea es mejor que la vía ósea, ¿ok? Muy bien, doctores. Veamos acá, vamos a recordar en qué consiste la prueba de Rinne. La prueba de Rinne junto a la prueba de Weber está dentro de lo que es la acumetría, ¿correcto? Muy bien, esta prueba de Rinne, doctores, ya, se va a utilizar en un paciente para evaluar un solo oído y utilizando el diapasón. Voy a evaluar si viene en un solo oído tanto la vía aérea como la vía ósea. Ya, veamos. Muy bien, tengo acá al paciente, voy a agarrar el diapasón, por ejemplo, lo voy a golpear y sin tocar al paciente, ese diapasón va a emitir un sonido. Muy bien, hasta ahí queda uno. Luego, en ese mismo oído, ahí nomás, luego, agarro el diapasón y lo golpeo y lo pongo en su base del diapasón a nivel del mastoides y eso va a emitir un sonido. Yo le pregunto al paciente, señor, señora, ¿por dónde escuchó mejor? ¿Cuando no lo toqué o cuando lo toqué? ¿Ok? Muy bien. Tengo los siguientes resultados. Escucha mejor por vía aérea, es decir, cuando no lo toqué. Si te dice esto, puedo tener acá dos resultados o puede significar dos cosas. Primero que a esto se le llama Rinne positivo. Y puede significar, doctores, que ese oído tiene una percepción normal o una audición, discúlpame, una hipoacusia de percepción o una audición normal. Doctor, ¿cómo que hay percepción y normal? Ah, lo que pasa es que tienes que complementar ahí con la prueba de Weber. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿pero qué pasaría si me dices, doctor, yo escuché mejor por vía ósea? Ah, a eso yo le llamo Rinne negativo. Y significa que tiene una hipoacusia de transmisión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también puede haber un Rinne especial, ¿ah? ¿Cuándo, doctor? Cuando escucha mejor por vía ósea, pero del oído contrario, al otro oído. O sea, digamos que está haciendo la prueba a este nivel, ¿no? Este oído derecho está haciendo la prueba y no escucha nada en este oído, sino que lo escucha al otro oído. Doctor, ¿qué significa? Que el oído que estás evaluando no sirve para nada. ¿Ok? A eso se le llama falso Rinne negativo. Y significa que el oído que yo estoy evaluando tiene una cofosis. Doctor, ¿qué es la cofosis? Es la sordera absoluta. ¿Ok? Muy bien. No te olvides eso. ¿Ya? Muy bien. La prueba de Weber, doctor. La prueba de Weber también es una prueba dentro de la acumetría. ¿Ok? Que va a evaluarte dos oídos a la vez, pero solamente la vía ósea. También se utiliza con un diapasón. De la siguiente manera. Tenemos acá al paciente. Golpeamos el diapasón y lo ponemos en la parte superior media del cráneo. Y vemos, ¿no? Para qué oído se va mejor el sonido. Para el oído que yo voy a evaluar, digamos el oído enfermo en ese momento. Y para el oído contrario que le llamaremos oído sano. ¿Ya? Muy bien. Veamos a dónde se va el sonido. A dónde escucha mejor el paciente. Tenemos los siguientes resultados. Que el paciente te diga, escucha mejor en el oído que yo le he llamado enfermo. ¿Qué significa sobre ese oído enfermo? Significa que está lateralizado el oído enfermo. Y eso significa que tiene una hipoacusia de transmisión. ¿Ok? Pero si me dice, doctor, escucho mejor por el oído del otro lado. O sea, el oído sano. Aparentemente sano. Muy bien. ¿Qué significa? Vamos a decirle a eso, lateralizado al oído sano. Y significa que el oído que estoy evaluando, o sea, el oído enfermo, tiene hipoacusia de percepción. ¿Correcto? Pero, ¿qué pasaría si me dice, doctor, escucha igual en ambos oídos? Ah, ya. A eso se le llama, doctor, es falso indiferente. ¿Correcto? O un Weber indiferente. Weber indiferente. ¿Ya? Doctor, ¿y eso qué significa? Que tiene una hipoacusia simétrica o tiene oídos sanos. Ahí lo tienes que complementar, doctores, con un, lo tienes que complementar con un riné. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta de salud 2015. ¿Cuál de los siguientes define o más severo? Doctores, para definir o más severo, o títica y media aguda purulenta severa, ¿ok? Hay dos maneras. Que tenga una otodínea intensa o una temperatura mayor de 39 grados Celsius. ¿Ok? ¿Cuál de ellos tenemos ahí en las alternativas? La letra A. Otodínea intensa. ¿Ya? Muy bien. Dolor leve no. Temperatura mayor de 38.5 no. Tiene que ser 39. Inicio agudo del cuarón. Eso es típico de cualquier oma. Y nivel hidráneo. Eso es típico de cualquier oma. La clave correcta de la letra A. La mayoría marcó correctamente. Más del 50% de los casos. Algunos han marcado la letra C. No es mayor de 38.5 grados. Es mayor de 39. ¿Ya? Inicio agudo del cuadro, doctores. Eso es de cualquier oma. No necesariamente el severo. Nada más. Y nivel hidráneo lo tiene cualquier oma, doctores. Eso no define que sea severo. ¿Ok? La clave correcta de la letra A. Es salud 2003. Con relación a la otitis media supurada, aguda en niños menores de 6 años, señale el concepto falso, dice. Ok. En base a la otitis media. Veamos. La hendidura palatina predispone episodios repetidos de oma. Eso es correcto. ¿Ok? Por la, por, justamente por la hendidura palatina, hace que haya mayor llegada de alimentos de repente o a atragantamientos, haciendo que se predisponga a inflamaciones y eso, doctores, predisponga a un oma. El B. ¿El origen viral es frecuente y la purulenta desde, puede seguir una viral? Sí, eso es correcto. Por eso, búscale siempre antecedentes de cuadro viral, de un resfrío, de una faringitis aguda viral. ¿Correcto? La C. ¿La lactancia materna protege al niño de su presentación? Sí, es correcto. Porque lo contrario incluso te lleva a, es un factor de riesgo de oma. El uso de ibeberón, más bien es un factor de riesgo de oma. Y la lactancia, como factor protector. ¿Ok? ¿Su frecuencia en niños pequeños se debe a las características anatómicas? Sí, correcto. Recuerda que las otitis media aguda, doctores, en menores de dos años, ya, es más frecuente. Para ser más exactos, entre seis meses y dos años. ¿Y por qué, doctora? A. Por el tamaño de la cabeza, al ser más pequeña, ¿ok? Hace que la trompa de eustaquio, que es por donde asciende el microorganismo, ¿ok? Sea más pequeño y más horizontalizado. Por lo tanto, mayor probabilidad de que por ahí ascienda la bacteria, ¿ok? Y la letra E que dice, las bacterias gran positivas son las responsables más frecuentes en recién nacidos. Ok, acá ocurre algo anecdótico. En recién nacidos es diferente. Ahí toma gran protagonismo las bacterias gran negativas, ¿ok? No tanto las gran positivas, como en todo lo demás de otitis media aguda, ¿ya? Por lo tanto, la clave más falsa sería la letra E. Muy bien, la mayoría marcó correctamente, aunque un buen porcentaje marcó la letra B. Doctores, un cuadro viral sí lo predispone. Por eso, en el cuadro clínico, comienza como un cuadro respiratorio alto, como una faringitis o una rinofaringitis, y luego viene la OMA. Lo predispone, ¿ya? Muy bien. El salud 2007, lactante de 8 meses que desde hace 3 días presenta temperatura de 38 grados, irritabilidad, diarrea, mira, fiebre, irritabilidad, diarrea, hiporexia, palidez, signo de deshidratación moderada, congestión faringia, ¿ok? Timpano sopaco, movilidad disminuida, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, y se oculta rocández y sucrépitos incluso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vale, doctores, hay fiebre, hay diarreita, hay cuadro respiratorio, y es un lactante menor, tiene 8 meses. Cuando tienes toda esta clínica, doctores, de un cuadro gastrointestinal, respiratorio, ¿ok?, y un lactante, lo más probable es que sea un cuadro viral. En lactantes, doctores, las infecciones virales van así, con cuadros respiratorios y gastrointestinales a la vez. Por lo tanto, todo esto parece que fuera, ¿qué cosa? Un proceso viral, una infección viral. Decir solamente una rinofaringitis, no, bronconeumonía sola, no, es un proceso viral. Letra C, ¿ok? Viendo las estadísticas, la mayoría marcó correctamente, algunos han marcado solo rinofaringitis, solo bronconeumonía, solo diarrea, solo bronquiolitis, doctores, ¿ok? Tengan cuidado, decir solamente cada uno de ellos, no, todos ellos aparecen por el mismo cuadro viral, ¿correcto? La clave es la letra C, entonces, ¿ya? Salud 2012, ¿cuál es el tumor más frecuente que se localiza a nivel del ángulo pontocerebeloso? Recuerden, doctores, que tenemos el famoso neurinoma del acústico, que es un tumor benigno. También se le puede decir que es un tipo de shuanoma, ¿correcto? Muy bien, ahora, ¿este es un tumor benigno de quién? Del octavo par. Recuerda que el octavo par tiene un tronco, ¿correcto? Y del cual salen dos grandes ramas, la rama vestibular y la rama coclear. Ya, doctor, ¿de dónde nace más frecuentemente este neurinoma del acústico? ¿Del tronco o de las ramas? De la rama vestibular, no te olvides, ¿ok? Además, recuerda que este tumor es el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso, justo lo que se están preguntando. Por lo tanto, ¿la clave cuál sería? La letra C. No te olvides, datito, cuando el neurinoma del acústico es bilateral, ¿correcto? Cuando es bilateral, te tiene que hacer sospechar el neurofibromatosis tipo 2. 2 de bilateral, ¿se acuérdate? ¿Correcto? El neurofibromatosis tipo 2. Por lo tanto, ¿la clave cuál sería? La letra C. Neurinoma del acústico. Viendo las estadísticas, perfecto, la mayoría marcó correctamente, más del 85% de los casos. Neurinoma del quinto par, no, pues del octavo, pues se han confundido. Glioma del tronco cerebral, no, no, no sería el caso. Meningioma de la punta de peñasco, meningioma, te hubieran dicho otras características, y no es el tumor más frecuente. Bueno, la clave de la letra C. Pregunta directa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!